El presidente de Cuba, la OEA, se consolida como un instrumento de presión política de Estados Unidos. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes, su día de informativo. La Organización de Estados Americanos, OEA, se consolida como un instrumento de presión política de Estados Unidos y de las oligarquías que defiende el neoliberalismo. Así ha denunciado este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en el marco de la clausura del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia contra el neoliberalismo en La Habana. La desmoralizada OEA es una cosa muy fea y muy cínica, ya que sus preocupaciones no llegan a las profundidades del enojo de los pueblos que se levantan contra el neoliberalismo y reciben balines, gases y plomos por protestar pacíficamente, ha asegurado Díaz Canel. El retorno del hegemonismo estadounidense El mandatario cubano enfatizó en la reciente 18 cumbre de los movimientos de los países no alineados. Varios líderes se mostraron alarmados ante el retorno del hegemonismo estadounidense que amenaza y actúa brutalmente contra los gobiernos que se considera enemigos, porque no comparte sus políticas y ataca ferozmente al socialismo como si se tratara de un sistema social inaceptable. En este sentido, ha advertido que América Latina y el Caribe se enfrentan al regreso de la doctrina Monroe y las peores prácticas del macartismo, en las que se basa la secuencia descontrolada de acciones ingenieristas que la actual administración estadounidense ha desatado desde su llegada al poder. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, el discurso es agresivo y descalificador para todos los que no comparten el comportamiento del presidente, que anuncia por Twitter decisiones que afectan a millones, al tiempo que exhibe comportamientos condenables en cualquier parte, aseguró el jefe de Estado cubano. En su discurso, Díaz Canel reiteró la felicitación a Evo Morales por su triunfo electoral en Bolivia y celebró la victoria de Alberto Fernández en Argentina. Por otro lado, expresó su solidaridad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, al tiempo que exigió la liberación inmediata de Lula da Silva en Brasil. Siguiendo con las noticias, seis décadas después del primer mártir fidelista, Cuba no está para sacrificios. Los 28 de octubre en Cuba son el día para celebrar a Camilo Cienfuegos, pero la crisis económica de la isla no ha robado protagonismo al primer mártir fidelismo. Hasta el último día de su vida, en febrero de 2014, el ex comandante, Uber Matos, relataba a quien quisiera escucharlo que el mismísimo Fidel Castro ordenó el asesinato de Camilo Cienfuegos, su lugar teniente más popular del ejército rebelde. Para no perderse detalle, siempre tenía a mano un ejemplar de su libro, Cómo llegó la noche, publicado tras pasar 20 años presos por sedición militar. De acuerdo con el texto, Poco después de que Cienfuegos y Matos le reclamaran a Fidel el excesivo poder que comenzaban a amasar los comunistas dentro del gobierno, en particular por el Che Guevara y Raúl Castro, el guerrillero moría a los 27 años en un misterioso accidente de avión el 28 de octubre de 1959. La oposición en Miami diseñó la versión oficial que atribuyó la tragedia al mal tiempo y siempre creyó que la desaparición de Cienfuegos fue una estratagema de Castro para proteger su liderazgo. Eso no impidió que el socialismo cubano agregara Cienfuegos a su santoral laico y cada 28 de octubre sin falta, los escolares de todo el país lanzan flores al mar y al río para honrar al primer gran mártir de la causa fidelista. La semana pasada, atendiendo a las exigencias del protocolo revolucionario, el homenaje debía poseer una connotación especial por cumplirse el 60 aniversario de su muerte, pero en su lugar, un terremoto económico ha monopolizado la atención de los cubanos. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés, anunció a mediados de este mes 77 nuevas tiendas estatales distribuidas entre La Habana y varias capitales de la provincia que comenzarían a aceptar dólares estadounidenses con productos de mayor calidad y precios competitivos, que a principios se centrarán en la venta de aires acondicionados, frigoríficos, motos eléctricas y otros equipos de elevado precio. La fecha elegida para abrir la primera docena fue el 28 de octubre, robándole protagonismo al héroe nacional que tradicionalmente acaparaba esa jornada. Esto en la práctica supone implantar, de facto, un sistema comercial paralelo a los existentes. Los pesos cubanos, que solo pueden utilizar la población local, y los pesos convertibles para turistas y visitantes. La idea es simple, los cubanos y residentes permanentes podrán solicitar una tarjeta de débito o crédito en cualquier banco local y utilizarla para recibir remesas en diferentes monedas convertibles, dólares, euros, etc. También será posible realizar depósitos dentro del territorio nacional, pero los que hagan empleando dólares sufrirán la penalización del 10% vigente desde 2004. Mula de Estado. Desde el comienzo de su mandato, en abril de 2018, el presidente Miguel Díaz Canel había dado señales que quería aplicar una medida de este tipo, alegando la preocupación popular por la fuga de divisas, en verdad transversal de una buena parte de la ciudadanía. Pero el verdadero telón de fondo son las crecientes dificultades que enfrenta la economía nacional y los esfuerzos del gobierno por capturar los ingresos en dólares. El Estado pretende convertirse en una mula mayor, criticó a poco de promulgarse la medida el economista Emilio Morales, director de Habana Consulting Group, radicado en Miami, utilizando la palabra con la que los cubanos se refieren a los que viajan al extranjero y compran mercancías para luego venderla en el país. Según el analista, las compras realizadas por estas mulas cubanas ascendieron a 2.300 millones de dólares durante 2018, principalmente en Haití, Panamá, Rusia, México y los Estados Unidos. Esos miles de comerciantes abastecen la amplia red informal establecida a lo largo del país, con artículos tan diversos como piezas de autos, juguetes o teléfonos móviles. Ni siquiera la draconiana legislación adornera ha logrado impedir que sus márgenes de ganancia oscilen entre los 200 y 300 por ciento como promedio, por lo que muchos cubanos radicados dentro y fuera de la frontera han convertido la actividad en su ocupación a tiempo completo. Presión en aumento, la colaboración médica, el turismo y las remesas constituyen los pilares esenciales de las finanzas cubanas. La Casa Blanca ha manifestado su intención de sabotear para responsabilizar al régimen cubano por la represión al pueblo, así como apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según ratificó el 18 de octubre, el portavoz del Departamento del Comercio de Estados Unidos, al informar sobre el establecimiento de un nuevo paquete de sanciones, la presión sobre Cuba va en aumento. La Habana se vio obligada a revisar a la baja sus expectativas económicas por su exitoso modelo de colaboración médico internacional. El regreso de casi 9.000 especialistas que participaban en un programa de atención a comunidades vulnerables en Brasil, sumado a la agudización de la crisis venezolana, ha mermado considerablemente las vías de ingreso. La industria, peor que hace 30 años. Recién este 25 de octubre, cuando todavía se organizaba la aplicación de prohibiciones que impediría a Cuba adquirir dispositivos con más de un 10% de componentes norteamericanos, Altos funcionarios estadounidenses adelantaron al diario de Nuevo Herald que desde el 10 de diciembre las aerolíneas de este país solo podrán viajar a La Habana. En detrimento con otros nueve aeropuertos, también reciben aeronaves de Estados Unidos. Poco queda del deshielo que cinco años atrás impuso Barack Obama. La industria cubana es hoy aproximadamente tres cuartos de lo que fuese hace tres décadas. En realidad, 15 de 22 actividades listadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Información tienen índices inferiores al 50% y existen ocho actividades que no alcanzan el 10% del nivel que tuvieron hace 30 años, expone un economista, Pedro Monreal, asesor de UNESCO en la Oficina Central de París, en un artículo. Sus palabras resumen el de Bradley, experimentada por el sector manufacturero en la isla como resultado de la descapitalización y de las carencias del sistema burocrático local y del embargo mantenido por Washington durante casi 60 años. Las demandas que promueve la Helmsburton tienen como objetivo desestimular a potenciales inversores y ahuyentar a los que ya se encuentran establecidos en la nación caribeña. Circunloquio energético Por si tamaños obstáculos fueran pocos, a comienzos de septiembre el gobierno de La Habana se vio obligado a decretar una situación de coyuntura energética, un circunloquio local para avisar a la población de la escasez de combustible que va a generar problemas para mantener el suministro eléctrico y la frecuencia del transporte. Las fuertes persecuciones de Estados Unidos se han intensificado durante las últimas semanas dirigidas a impedir que nuestro país adquiera en el exterior el combustible que necesita, explicó en la cadena de radio y televisión el presidente Díaz Canel el día 11 del mes pasado. Las presiones norteñas han hecho retirarse a la mayoría de las navieras y aseguradoras contratadas para trasladar el crudo desde Venezuela. Solo las empresas rusas y China han continuado operando con normalidad, detalló al día siguiente un periodista vinculado con la oficina del primer mandatario. Ya desde finales del año pasado, se viene alertando sobre la caída de los envíos de combustible desde Venezuela, que pasaron de 105.000 barriles por día, en la cima de la relación bilateral en 2013, a poco más de 55.000 al cierre de 2017, explicó el economista y profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lodo, en un informe de 2018. Actualmente los envíos rondarían los 25.000, menos de la mitad según las cifras oficiales. Rusia al rescate. A finales de septiembre, la crisis energética obligó a las autoridades a suspender las clases universitarias, paralizar prácticamente la totalidad de las actividades económicas, salvo el turismo, y reducir en un más del 90% los servicios de transporte entre provincias, dejando al país al borde del parálisis. Pero la consecuencia más significativa demoró en manifestarse hasta mediados de octubre. El primer ministro de la Federación Rusa aterrizaba a La Habana en un viaje que acercó a los viejos aliados de la Guerra Fría. A su partida, dejó tras de sí una larga relación de acuerdos que virtualmente elevan las relaciones con Moscú en otro plano. Incluso la restauración del Capitolio Nacional, la sede del Parlamento Cubano, seguirá adelante por cuenta de un proyecto de colaboración bilateral. En días de recapitulación sobre los sucesos ocurridos seis décadas atrás, tales noticias no han pasado desapercibidas. Muchos creen que la historia se repite. Al momento de producirse la muerte de Camilo Sinfuegos, Cuba y Estados Unidos se distancian a marchas forzadas, mientras que Rusia se perfila con fuerza creciente en el horizonte. Hoy, la efigie del joven barbudo con mítico sombrero alón, preside junto al Che la Plaza de la Revolución en La Habana, como símbolo perenne de la abnegación y la entrega por la causa. Pero Cuba ya no es la misma. El país no está para sacrificar. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.